¡Gano el castre! ¡A la Liga de ACB! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos. La verdad es que llevamos, este será el quinto partido y cuatro consecutivos fuera de casa. Creo que la preparación ya va siendo más de nuestras espaldas que de lo táctico. Pero es lo normal, no me quejo nunca de los viajes ni mucho menos que todo el mundo lo hace. Es parte de la Liga. Bueno, llevamos realmente, son tres sesiones de entrenamiento, cuatro con la del físico del lunes y, bueno, está siendo una semana un tanto rara, distinta, con alguna duda al respecto de nuestras necesidades en cuanto a lo que tenemos que hacer para poder ganar los partidos, pero con un balance positivo del trabajo realizado en la primera vuelta. Es algo que estamos intentando hacerles ver a los jugadores que ni cuando ganamos cuatro seguidos éramos los mejores, ni ahora que hemos ganado uno de cinco, pues ahora somos un mal equipo. No estamos en una buena línea, estamos en disposición por luchar por mantenernos y por luchar por meternos en los play-offs, estamos en esa disposición. Y mientras puedes optar a esas dos cosas de manera clara y fehaciente, pues tenemos que estar tranquilos, convencidos del trabajo y creyendo que lo que hacemos es lo correcto. Las dos sesiones de entrenamiento, en la que intervenimos el cuerpo técnico, son sesiones normales, habituales, en la cual tratamos de concienciar al equipo de los factores que nos van a ayudar a ganar el viernes y de intentar despejar esas pequeñas dudas que podemos tener después de perder un partido contra GBC, que evidentemente es el GBC, creo que es uno de los mejores equipos de la liga y es que parece que perdemos contra los de arriba y se acaba el mundo. Pero sobre todo es eso, intentar concienciar, intentar tener a la gente lo metida que tiene que estar, que ahora queda una segunda vuelta muy bonita, que empezamos a descontar hojas del calendario, que ahora ya entran vajes a veras de por medio, ahora ya entra la parte fuerte de la competición y en la que simplemente tenemos que estar preparados para lo que nos venga y lo que nos viene es el jueves Huesca, un equipo que nos hizo sufrir mucho en nuestro estado anímico en el primer partido de liga. Yo creo que nosotros hemos mejorado como conjunto, yo creo que ellos también han mejorado como conjunto, entre otras cosas porque tienen a uno de los que fue uno de los mejores bases de la liga como Wintering y es un equipo que estando por detrás de la tabla no hace más que tener elogio hacia sus jugadores, en el sentido que también podemos estar a pelear por los playoffs y salir de esas posiciones de abajo que todo el mundo quiere salir. Será un rival difícil, un rival con mucha versatilidad, recuerdo el daño que nos hizo Guchetik aquí. Bueno, esperamos que el equipo desde luego de la cara que suele dar en todos los partidos y que sea cara a la D durante los 40 minutos. Y estoy convencido de que nuestros jugadores están preparados para ello. Sé que todos están muy expectantes con esta segunda vuelta, que quieren hacer algo grande para el equipo y para sí mismo y estoy convencido de que los chavales lo van a dar todo una vez más. Huesca es un lugar difícil siempre, un grupo muy aguerrido, un grupo muy intenso, un grupo que en cierta medida puede parecerse a nosotros en cuanto a no dar nada por perdido. Realizaron un excelentísimo partido contra Palencia, excelente, sin fisuras y bueno, ante el todopoderoso en la primera vuelta a Valladolid les costó una severa derrota en casa, pero que eso me imagino que les habrá, se les servirá esta semana de motivación eficaz para enfrentarse a nosotros, ¿no? Bueno, definitivamente, en definitivas cuentas eso. Tenemos que estar convencidos de lo que hacemos y creer que tenemos 17 finales por adentro. Yo no firmo nada. Pero sí que es verdad que a veces el decir yo no firmo nada, yo creo que podemos ganar a todos, yo creo que podemos ganar a todos, a lo mejor te crea una ansiedad mayor por conseguirlas, ¿no? Yo creo que es un buen resultado y así se lo expresan a los jugadores. No quiero hablar del año pasado, pero sí que es verdad que nos costó mucho a todos conseguir victorias, nos costó muchísimo. Y no puede ser que ahora no le demos valor de manera interna porque creamos que tenemos que ganar tres más o dos más o una más. Eso sí que a lo mejor ese mensaje que siempre digo, no, no, yo quiero ganarlo todo, a lo mejor en un momento dado se ha excedido de la realidad, ¿no? Pero sí, yo creo que debemos estar contentos, creo que lo dije antes de Granada, si ganábamos un partido de los tres que nos quedaban, iba a ser un buen partido, iba a ser una buena primera vuelta, si ganábamos dos iba a ser una muy buena primera vuelta y si ganábamos los tres iba a ser excelente para nosotros. Entonces creo que debemos estar contentos, pero no somos conformistas. Y creo que a lo mejor eso en algún momento nos ha pesado un poco, es decir, no, no, nosotros salimos a ganar todo. Cuando pierdes a lo mejor el golpe ese anímico nos ha hecho algo de daño, pero bueno, creo que hay que entender bien el mensaje, ¿no? O sea, que nosotros queremos competir para ganar siempre. Bien, bueno, sí, seguimos buscando. Yo he de decir que el club da facilidades para que lo encontremos, que el club no se está ahorrando dinero, que el club lo que quiere es encontrar a ese jugador que realmente nos ayude de verdad, o sea, y el club no va a dar un paso en el falso. Y el club es nuestra directiva, nuestro director deportivo y el cuerpo técnico. Eso es el club a la hora de fichar a ese jugador. Y si lo encontramos, fenomenal. Y si no lo encontramos, pues pelearemos con lo que tenemos. Pero el club está dispuesto a conseguir ese jugador, pero no de cualquier manera, no vamos a tirar el dinero. El problema son muchos. Tenemos que buscar un jugador que se adapte a una plantilla ya cohesionada, un jugador que nos dé algo que no tenemos ahora mismo, un jugador a ser posible nacional por temas de cupo, un jugador que tenga unas referencias claras de juego, unas referencias claras de como persona, y son muchos factores que no son fáciles. Y es verdad que es difícil encontrar ese tipo de jugador ahora. Entonces, nos hemos ganado el derecho a poder aguantar todo lo que podamos. Nos hemos ganado ese derecho. Y esas son las dificultades. Ha habido contactos, hay contactos, seguirá habiendo contactos y esperemos que llegue. Pero para nosotros, a día de hoy, y creo que lo dije la semana pasada cuando me preguntaron, es evidente que los resultados nos han avalado. A día de hoy no nos vamos a poner nerviosos. Claro, pero yo no se lo insinúo al entrenador porque es un valiente. Pero el club está trabajando para que venga, no está trabajando a ver si pasa esto, ganamos dos partidos, llega el 28 de febrero, no fichamos a nadie. No, no, se está trabajando para fichar. Está trabajando para fichar. Bueno, está claro que la fecha de límite es el febrero. En cuanto a lo deportivo, nosotros tenemos ahora partidos muy importantes, que todo el mundo lo sabe. Nos gustaría tener a un jugador que nos pudiese ayudar ya y no tener que lamentarnos. Fecha no te puedo poner. A todos nos gustaría tener ese jugador que nos ayudase a complementar lo que nos falta. Nos gustaría tenerlo ya. Pero yo no voy a transmitir una ansiedad que no debemos transmitir y que no debemos tener. Y que yo personalmente no la tengo. Nosotros no presionamos al club, el club no nos presiona a nosotros. Creo que hay una buena conexión. Yo espero que llegue. Y espero que llegue lo antes posible, pero como cualquier entrenador. Pero que me da la confianza lo que me transmite el club, la directiva y Sergio Pérez, pues entonces no me pongo nervioso por eso. Eso me da confianza y me da tranquilidad. Sí, nosotros siempre hemos dicho que queríamos una plantilla de 10, más los chicos de Leva. El primero, Silvestre, por supuesto. Y ahora los chicos de Leva nos están ayudando, pero necesitamos dar un salto de calidad porque necesitamos... Más que dar un salto de calidad, un salto de componentes. Componentes que te puedan ayudar a cualquier imprevisto. Y eso sí que hay veces que, bueno, la semana pasada hicimos entrenamiento con 10, creo que ha sido la primera vez en todo el año. Por motivos lógicos de los chavales no pueden venir todas las mañanas, no son jugadores profesionales. Y sí que es verdad que al principio tienes esa preocupación. Joder, si pasa algo no vamos a volver a completar lo que queremos. Pero sí, sí, son muchos motivos por los que nos gustaría tener un jugador más. Pero insisto, no tengo nerviosismo ni ansiedad por que llegue esta tarde. No, no, están todos en plena disposición. Yo creo que la clave de esta semana va a ser la recomposición mental del equipo. Va al hilo de eso que os digo de las ocho victorias. Esta semana estoy viendo más dudas, estoy viendo más caras, más gente que no está cómoda. Estoy viendo más eso. Pero eso lo tenemos que quitar de nuestras cabezas. También eso pasa cuando uno cree que puede llegar a más o que podría tener más. Entonces lo que tenemos que intentar es seguir nuestra línea de trabajo técnico-tástica en lo que a Armando Javier se refiere. Seguir nuestra línea de trabajo físico con Mario y tener esa limpieza mental para venir a afrontar la segunda vuelta. En lo físico están todos bien. Están todos bien. Sincero, esperaba que lo pudiese dar más avanzada la temporada. Más avanzada la temporada. Pero los roles y las características del equipo le han ido poniendo en un sitio u otro. Ahora lo que le está pasando es que ahora tiene una responsabilidad que no quería que tuviese. Pero la está asumiendo como un chaval de 22 años que es. Con sus pros, sus contras. Y lo que no quiero es que vaya más deprisa de lo normal, que su evolución sea natural. Otro factor que nos gustaría tener, por lo que nos gustaría tener un jugador o más, para que Silvestre no tiene que asumir responsabilidades que aún no le tocan. Pero sí, con él estamos contentos. Ahora está dando un proceso de que ahora estoy aquí. Ahora el siguiente paso con el que me tengo que pelear por un puesto es Jordi. Jordi está bien, me asiento, no me asiento, mantengo el nivel. Son este tipo de cosas que los chavales jóvenes tienen que ir creciendo y se las tenemos que ir enseñando. Y por eso es por lo que yo ahora veo que Silvestre tiene mucha más responsabilidad que antes. y en ciertas cosas les está costando. Ahora es de ganar todo lo que venga por delante. Ayer también lo comenté, ¿no? Hay veces que se me tacha de ser demasiado transparente, ¿no? Pero ayer le comenté que los jugadores, sabemos que tenemos tres partidos por delante, cuatro partidos por delante muy importantes. Pero bueno, pero es que ellos lo saben. Y que no pasa nada por decirlo. Lo que hay que pensar es en Huesca. Pero que no pasa nada, ¿eh? Que la liga, todo el mundo sabemos dónde está, dónde estamos, dónde queremos estar. Y no pasa nada, no es una presión de la vida. Si recordáis el año pasado, lo dije mucho. Sabemos que cada partido que teníamos que ganar era vital para salvarnos. Y ahora sabemos que si queremos optar a mantenernos con tranquilidad o queremos optar a pelear por esos puestos de periodo, tenemos que estar muy serios y muy firmes en los próximos partidos. Pero los Huesca es el primero. Yo creo que hay veces que no hay que ocultar lo que todo el mundo sabe. Sí, sí. Desde luego que la primera semana fue frenética. El día del anuncio fue frenético. Estábamos en Villanueva jugando la final de la Copa Junior y el domingo. Y el lunes ya estaba dirigiendo mi primer entrenamiento, ¿no? Y todo fue, bueno, eso. Una montaña rusa de explosión, sensaciones y luego toda la dificultad con la que vivimos, ¿no? Pero al final yo me quedo con todo. Tanto lo bueno que lo malo. Lo bueno para, si puedo repetirlo, repetirlo. Lo malo para intentar evitarlo. Yo soy muy feliz en el Cáceres. Soy una persona muy afortunada por haber trabajado aquí durante 14 años, tanto en el San Antonio como ahora en el San Antonio de Cáceres. Haber llegado al primer equipo para mí es un sueño. No es un sueño que se acabe aquí. Es un sueño que quiero alargar lo máximo posible. Y la verdad es que ha pasado un año y todavía aparece ayer cuando iba camino de Villanueva y lo estábamos anunciando en redes sociales, ¿no? Bueno, es algo muy bonito. Es algo muy bonito y que todo entrenador y todo entrenador en general y entrenador de la casa le gustaría vivir y yo he sido un afortunado por haberlo conseguido. Yo sé que nuestros directivos hacen un esfuerzo muy grande, que hay ciertos agujeros que hay que tapar y ellos hacen todo lo posible por hacerlo. Pero es una apreciación muy personal, aunque evidentemente yo estoy dentro. Cuando alguien construye un proyecto que no solo incumbe al primer equipo, en cuanto hay una columna vertebral tan grande, pues cosas muy buenas con otras a mejorar, como es Lep, Oro, Eva, Primera Nacional, Junior, Cadet y tal. Tenemos equipo ya hasta Junior Femenino este año. Cuando uno hace una estructura tan completa no es simplemente con el mero hecho de mira que me voy a mirar todo lo que tenemos aquí y ya está. Creo que en el foro interno de todos nos gustaría poder optar a tener un proyecto en el que, digamos, podemos optar a ascender. Y esa es una ilusión que tiene todo el mundo, la directiva de todo el mundo. Si no, no simplemente estarían ayudando económicamente como ayudan cada vez. Creo que en su corazoncito y fuera interno quieren eso. Son palabras mayores a día de hoy. Eso lo sabemos todos. Pero yo creo que la estructura del club ha crecido enormemente. Y se ha mantenido por segundo año consecutivo lo del EVA. Añadimos el Primera Nacional. Yo creo que son teclas que se van tocando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Esperamos que nuestro directivo les siga ilusionando tanto como les está ilusionando hasta ahora. Que esos esfuerzos que hacen económicos cada vez sea un poquito menos para que el club esté bien y yo esté de a gusto. Y espero que sigamos así. Yo me ilusiona mucho todo eso. O sea, yo no veo lojísimos, evidentemente. Me ilusiona mucho todo eso. Pero me ilusiona como empleado del club y como alguien que tiene mucho cariño a este club. Y que se siente muy, muy del Cáceres. Me ilusiona que alguien pueda decir algo. Pero no como entrenadores. Me ilusiona como miembro de esta gran familia. Si es mi, dos, son Cáceres. Veintiunembros. Unite, uniré en dragón con una puesta a la pez. Sombra de un equipo donde hace millar. La, 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 la. ¿Hktion? Cáceres. Cáceres. Con, 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 en, eh, 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 eh. Cáceres. Me, 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 me. ¡Hazes, tierval, el Testo! Gracias por ver el video